En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La segunda Ave María la ofrecemos por ustedes, por la disposición de sus corazones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la tercera y última la ofrecemos por este servidor, que pueda yo ser instrumento útil en las manos de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, entramos a nuestra primera charla. Son cinco en este retiro. La primera se llama Dimensiones del Amor. Vamos a empezar recordando algunos pensamientos sobre el amor, pensamientos de la Escritura y también de algunos santos. Nos va a servir de guía con alguna frecuencia Santo Tomás de Aquino, que es el gran maestro de la fe dentro de nuestra Iglesia Católica. Entre tantos doctores y maestros que tiene nuestra Iglesia, brilla con una luz especial Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás nos da una idea que yo creo que puede ser el comienzo de nuestro camino. ¿Qué es lo particular del amor? Nos dice Santo Tomás que hay dos grandes facultades que nosotros tenemos como seres humanos, que son propias de nosotros los humanos. La primera es la inteligencia y la segunda es la voluntad. ¿Qué es lo propio de la inteligencia? Pues uno podría decir el conocimiento. Pero nos damos cuenta que los animales también conocen, nos damos cuenta que cada vez hay sistemas de ingeniería, sistemas robóticos, sistemas de inteligencia artificial que también en cierto sentido acumulan información. La inteligencia, mis hermanos, no es solamente acceso a la información. ¿Qué es lo propio de la inteligencia? Bueno, esa pregunta pertenece como a la filosofía. ¿Qué es lo propio realmente de la inteligencia? Los animalitos conocen, las plantas en ciertos sentidos también conocen, la planta sabe hacia dónde está el sol, por decir algo. Eso llaman heliotropismo. Entonces, ¿qué es lo propio de la inteligencia? Bueno, la inteligencia supone el buscar lo que las cosas son en sí mismas, no únicamente cuánto me afectan o cómo me afectan, sino qué son en sí mismas. Nos damos cuenta que la interacción de los animales con el entorno es una interacción que está marcada por los estímulos. Así, por ejemplo, una vaca o un rumiante en general es sensible a un estímulo que le dice aquí hay comida. A eso es sensible. Pero, otras cosas que no son útiles, que no representan la satisfacción de una necesidad o la obtención de un placer, no tienen ningún significado para la vaca. Por ejemplo, si yo pongo un lingote de oro en un pastizal, en un pasto, en un prado, pues a la vaca no le interesa el oro. No representa nada para ella. Si yo pongo, por ejemplo, un cuadro que tiene un esquema de números o unas letras, eso no le dice nada a la vaca. Ella no entra en ese mundo de símbolos. De manera que los animales y las plantas tienen algunas formas de conocimiento, pero ese conocimiento tiene exactamente las fronteras de sus estímulos, de los estímulos. Eso quiere decir que los animales y las plantas están, en cierto sentido, enclaustrados, encerrados en el ámbito de los estímulos. En cambio, nosotros, los seres humanos, podemos buscar lo que las cosas son en sí mismas. Podemos preguntarnos qué es lo que realmente está sucediendo. Y podemos hacer una crítica de lo que antes creíamos. Un gran pensador del siglo XX, el teólogo Bernardo Lonergan, a quien tuve ocasión de estudiar en mi doctorado, dice que las dos preguntas fundamentales de la inteligencia humana son ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero luego hay otra pregunta que es más profunda en la inteligencia humana. ¿Es realmente así? Entonces, la inteligencia humana no es simple conocimiento. Es el conocimiento que persigue lo que las cosas son en sí mismas. El lograr la posesión de lo que las cosas son en sí mismas es la grandeza de la inteligencia. Voy a dar un par de ejemplos para que nos demos cuenta de cómo es distinto con inteligencia de simple conocimiento. Estoy utilizando la palabra inteligencia en un sentido filosófico, en un sentido usualmente más profundo de lo que suele decirse. Porque es que para la mayor parte de las personas y en la mayor parte de los artículos y noticias actuales, la palabra inteligencia realmente lo que significa es capacidad de resolver problemas. Por eso se habla de sistemas inteligentes, animales inteligentes, etc. Aquí estamos utilizando la inteligencia en un sentido, la palabra inteligencia, en un sentido bastante estricto. Entonces, miremos el caso, una escena familiar. Miremos el caso de esos lápices que tienen un láser que se utilizan a veces en las presentaciones. Todo el mundo conoce el juego que se hace con un gato, con ese láser. Entonces, tú apuntas el puntico a la pared y el gato ve el estímulo y sale a cazar el punto rojo o del color que sea. El gato sale a cazar el punto. Por supuesto, pues, no hay nada que cazar ahí. Y entonces el juego consiste en que le vas moviendo el puntico y el gato juega y juega y nunca logra cazar el punto. Es triste. Lo grave sería que lograra cazar el punto. Eso sería muy preocupante. El gato no logra cazar el punto. ¿Por qué el gato juega y juega y sigue tratando de cazar el punto? Porque el gato no se da cuenta qué es eso. En el momento en el que tú te das cuenta que esa es una luz que se está reflejando en la pared, tú te das cuenta que no hay nada que cazar. O sea, tú tienes que darte cuenta qué está sucediendo. What's going on? Tú tienes que saber qué está sucediendo. Eso es lo propio de la inteligencia. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Esto en qué consiste? ¿Esto realmente cómo funciona? ¿Qué es lo esencial acá? Esas son las preguntas propias de la inteligencia. Y eso pues muestra algo que es bastante interesante. El otro ejemplo que me gusta dar y que lo repito mucho es el de la Vía Láctea. Resulta que en el firmamento, cuando hay suficientes condiciones, en el firmamento nos damos cuenta que las estrellas se agrupan especialmente hacia el centro en una banda que va de oriente a occidente. Hay una gran cantidad de puntos luminosos. Y sabemos que esos puntos luminosos corresponden a la galaxia en la que vivimos, que se llama la Vía Láctea. Precisamente se llama Vía Láctea porque esas luces parecen como gotitas de leche. Ese es el sentido de ese nombre. En inglés pues es lo mismo, no Milky, ¿no? Entonces la Vía Láctea, la Milky Way, está indicando esa cantidad de luces que pertenecen a nuestra galaxia. La observación de esas luces desde antiguo, en la historia de la humanidad, produjo grandísimo interés, incluso una gran cantidad de pensamiento mágico. Hay una observación que es muy importante y es que durante la noche tú puedes ver que ese conjunto de luces se mueven de oriente hacia occidente. Pues claro, por la rotación de la Tierra tú te das cuenta que las luces se mueven de oriente a occidente. Tú te das cuenta que esas luces parecen estar quietas unas con respecto a las otras y que el conjunto se va moviendo, como dije, de oriente a occidente. Pero si a ti te llama la atención una luz específica, una luz de color rojizo, ese es Marte, si tú miras esa luz específica, tú te das cuenta que esa luz no se mueve exactamente igual que las otras, es decir, que va cambiando de posición noche a noche. y tú empiezas a llevar el registro de cómo se mueve esa luz y resulta que esa luz se mueve de una manera errática, errante o errático en griego se dice planeta, de ahí viene la palabra planeta. Entonces, tú te das cuenta que esa luz roja se mueve de una manera errática. Errática es más o menos esto, avanza, retrocede un poco, avanza, retrocede un poco, avanza, retrocede un poco. Pero hay que gastar muchas noches, muchas, para darse cuenta que se está moviendo efectivamente así. Ahora, yo te hago una pregunta, ¿qué sacas tú con esa observación? Eso no te quita el hambre, eso no te quita la sed, eso no te mejora el descanso, de hecho, te daña el descanso. ¿De qué te sirve mirar que esa luz avanza y retrocede? No te sirve de nada. Pero hay dentro de ti una necesidad, la necesidad de saber. Yo quiero saber what's going on. Esa necesidad de saber, eso es lo propio de la inteligencia. Las famosas vacas, los osos, los leones, los ratones, las águilas, seguramente pueden ver también esas luces. Y también para esos animales, las luces avanzan y retroceden. Pero eso jamás suscita dentro de ellos una pregunta. Así que para terminar esta primera observación sobre la inteligencia humana, hay que hacer una gran diferencia entre lo que es un problema y lo que es una pregunta. Los animales pueden resolver problemas, problemas incluso complejos. Si tú miras a los castores haciendo una represa, te das cuenta que están resolviendo un problema de ingeniería, un problema complejo. Pero una cosa es resolver un problema y otra cosa es hacer una pregunta. Hacer una pregunta es buscar la verdad de algo, es buscar cuál es el ser de algo. y eso es lo propio de la inteligencia humana. Es grandiosa la inteligencia humana. Y esa es una de las dos facultades que nosotros tenemos, la inteligencia. Acuérdate que estamos hablando de inteligencia no como simple resolución de problemas, sino como capacidad de formular preguntas para llegar a cuál es la verdad de algo. Por la formación científica que he tenido, pues muchos de mis ejemplos tienen que ver con cosas así, de la naturaleza o de la física o de la astronomía. Pero esto vale también para otras cosas. Por ejemplo, esto vale para las observaciones que una madre hace con respecto a sus hijos o que una esposa hace con respecto al esposo. También hay las preguntas qué es lo que realmente está sucediendo aquí. Un ejemplo muy familiar que sucede cuando hay niños pequeños es el caso de la temperatura, es el caso de la fiebre. Como todos sabemos, la fiebre puede tener muchas causas. Entonces, cuando tú detectas que tu hija tiene temperatura, tiene fiebre, tú dices algo está mal, además la notas de caída, o sea, parece que está enferma. Pero tu siguiente pregunta cuál es, ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué es esto? ¿Es una infección? ¿Es una enfermedad? ¿Qué está pasando? Esa es una pregunta inteligente. Aunque el síntoma sea uno solo, temperatura, fiebre, tú te preguntas ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede realmente aquí? Y bueno, de esas preguntas surge toda una medicina, toda la medicina, y luego dentro de la medicina las preguntas se hacen más específicas y más específicas y más específicas. Porque cada vez queremos saber mejor qué es lo que está sucediendo, qué es lo que realmente acontece aquí. Bueno, no nos detenemos más en la parte de la inteligencia. Hablemos de la otra gran facultad. La otra gran facultad que tenemos es la voluntad. La voluntad tiene que ver con un querer. Pero la voluntad, según nuestro maestro Santo Tomás, la voluntad es un querer marcado por la inteligencia. Yo no necesito un gran esfuerzo de la voluntad para querer dormir. Cuando estoy cansado yo no tengo que concentrarme en que ahora debo querer dormir. Yo no debo querer, yo simplemente quiero dormir. Para eso no necesito voluntad. Pero para otras cosas sí necesito voluntad. Cuando una persona está haciendo un estudio, un pregrado, un posgrado, pues resulta que tiene que ponerle voluntad al asunto. Hay profesores a los que no se les entiende mucho. Entonces debo esforzarme por entender. Hay materias, hay asignaturas que no me gustan mucho. Tengo que esforzarme por. Esforzarme significa aprender a decir no. Bueno, esa frase le cuento que es la cosa más interesante que he descubierto en muchos años. Esforzarse significa aprender a decir no. No quiere decir quisiera seguir durmiendo. No, quiero ir a clase. No quiero. Pero aprendo a decirme no. La persona que quiere mejorar su salud aprende a decir no. Quiero otro pastel de chocolate. No. No. Entonces la voluntad implica la capacidad de decirse no. Pero decirse no por una razón. O sea, la voluntad es un querer marcado por la inteligencia. Los animales no tienen voluntad. Los animales tienen deseo. los animales tienen querer. Los animales no tienen voluntad. No tenemos el caso de un león que haya hecho voto de castidad. No tenemos el caso de un elefante que diga estoy demasiado panzón. Debo empezar a comer más proteína y menos carbohidrato. Esos casos no existen. Los animales están completamente gobernados por los deseos por los instintos. Se parecen en ese sentido bastante. Se parecen a los algoritmos propios de los computadores y los robots. En cambio el ser humano es el único que es capaz de decirse a sí mismo no. Quisiera dormir más pero no. El gobierno de las distintas pasiones que nosotros tenemos es algo absolutamente maravilloso. Por ejemplo estoy disgustado y quiero romperle la cara a esa persona que está ahí pero un momento ese es el que me paga el sueldo cada mes. Mejor no romperle la cara. No romperle la cara. Entonces aprendo a contenerme y a contenerme por una razón. Deseo a esa persona un momento esa persona tiene un compromiso este no es el momento entonces tú te puedes gobernar. Eso es lo grandioso de la voluntad. Entonces tenemos dos facultades que son la inteligencia y la voluntad. La inteligencia es un hambre de verdad un hambre del ser. Por favor no confundir inteligencia con conocimiento lo repito por última vez. Conocimiento tiene Wikipedia eso es conocimiento montañas y montañas de información pero apetito por la verdad. Wikipedia no sabe cuál es la verdad. Internet no sabe cuál es la verdad. De hecho la gran dificultad que tenemos hoy en la educación de niños y jóvenes es que ellos creen que Wikipedia sabe y ellos creen que Internet sabe y ellos creen que basta simplemente con googlear basta con googlear una pregunta y ya está y ya sé. No. Es muy grave pero ese será tema para tratarlo en otro retiro es muy grave lo que está sucediendo con la inteligencia porque especialmente nuestros niños y jóvenes creen que Internet sabe y resulta que Internet no sabe. Internet lo que te puede ofrecer o Wikipedia lo que te puede ofrecer es una cantidad de información pero qué es verdadero y qué es fake dentro de todo eso necesitas otro tipo de herramientas y si tú observas todas las herramientas que necesitas para llegar a las respuestas todas esas herramientas tienen que ver con la inteligencia. Bueno pero ahora viene un golpe de genialidad que no es mío por supuesto sino de nuestro maestro en este caso Santo Tomás hay una gran diferencia entre la inteligencia y la voluntad resulta que por medio de la inteligencia nosotros traemos el mundo hacia nosotros la inteligencia supone que el mundo entra en mí es como una posesión del mundo una posesión a través de lo que conozco entonces el movimiento en el caso de la inteligencia es de afuera hacia adentro cuando llego a comprender algo es como si lo tuviera dentro de mí el gran filósofo griego Aristóteles decía el alma es de alguna manera todas las cosas esa frase le encantaba a Santo Tomás anima est quodam quodam modo omnia de alguna manera es todas las cosas pero la voluntad es al revés mientras que la inteligencia trae el mundo hacia mí el amor que es lo más propio de la voluntad según vamos a ver en esta charla el amor me mueve hacia lo que yo amo hacia lo que yo deseo hacia lo que yo necesito entonces entender es traer el mundo hacia mí amar es ir hacia aquello que amo el amor me pone en movimiento y esa frase es bien importante el amor me pone en movimiento Dios le decía a la doctora de la iglesia Santa Catalina de Siena el alma humana está hecha de amor de algún modo todo lo que nosotros hacemos responde a algún amor alguna forma de amor bueno esta charla se llama dimensiones del amor luego vamos a ver todas las clasificaciones que hay en el amor por lo menos una clasificación que considero bastante útil simple y útil pero es muy importante darse cuenta que todo lo que hacemos lo hacemos por algún amor y esto quiere decir que si nosotros sanamos nuestra manera de amar sanamos nuestra vida entera si nosotros sanamos nuestra manera de amar sanamos a la persona a la pareja a la familia porque si el alma humana está hecha de amor todo lo que tú hagas está marcado por algún tipo de amor y si todo lo que tú haces está marcado por un amor si sanamos tu capacidad de amar sanamos toda tu vida esto es realmente muy hermoso y eso es lo que nos dice la Sagrada Escritura la Sagrada Escritura nos dice eso Dios nos amó primero podemos decir que el amor sobreabundante de Dios lo que viene es a sanar nuestra capacidad de amar nuestra voluntad ¿en qué se diferencia la voluntad de la inteligencia? pues que la voluntad es un impulso que la voluntad es un querer que la voluntad supone un movimiento un movimiento que me saca de mí mismo y ese movimiento ¿cuál es? el amor es realmente el amor es decir lo que hace que la voluntad sea voluntad es el amor si tú arrancas el amor de una persona esa persona queda con cero voluntad esa persona no puede nada la persona que no se siente amada la persona que no se sabe amada la persona que no reconoce el amor en su vida es una persona incapaz de moverse no porque le falten proteínas vitaminas o minerales sino porque no tiene una razón ¿y qué le pasa a la persona que no tiene una razón para seguir? pues que no quiere seguir entonces esa persona quiere eliminarse esa persona quiere sustraerse esa persona quiere bajarse del tren de la vida estamos ante un caso gravísimo de depresión es muy muy serio eso terriblemente serio entonces esto nos está orientando esto nos está diciendo que si el alma está hecha de amor lo que tenemos que sanar es fundamentalmente el amor pero yo hago esta pregunta que es una pregunta muy inquietante y en nuestros colegios en nuestros colleges en nuestras universidades ¿qué lugar tiene la formación en el amor? la respuesta es prácticamente cero porque lo único que la gente quiere es que sus hijos sean smart very smart very very smart in any case smarter than myself eso es lo que ellos quieren entonces la gente quiere que sus hijos sean super inteligentes pero un momento es que son dos facultades dos inteligencia y voluntad y estamos formando solo una es como si en el gimnasio todo el tiempo te estuvieran entrenando y fortaleciendo la pierna izquierda la pierna izquierda y no mueva la derecha la pierna izquierda la pierna izquierda finalmente vas a crear un monstruo vas a crear una persona con terribles problemas de movilidad y eso es lo que estamos haciendo en la sociedad todo el tiempo es como volverse más inteligente hay un canal en youtube que se llama smarter everyday cada vez más inteligente más inteligente y la gente se prepara para ser más inteligente y como fortalecer tu inteligencia no es que eso esté mal pero tenemos un terrible desbalance porque luego la parte de amor donde se está formando entonces no estamos formando a la gente en el amor pero resulta que todo lo que tú haces lo haces por un amor entonces tenemos personas que tienen una inteligencia de nivel doctorado y tienen una voluntad de nivel pre kinder y todos sabemos como son los niños en pre kinder son niños usualmente rudos y sobre todo egoístas espantosamente egoístas entonces al darles a las personas muchísima inteligencia muchísimas herramientas muchísimo éxito muchísimo dinero y no formarlos en el amor estamos realmente criando monstruos eso es lo que estamos criando y las consecuencias están a la vista porque luego esas personas lo único que piensan es en su propio éxito en sus propios resultados decía San Agustín amor meus pondus meum que se traduce el amor que yo tengo es el peso que me inclina es decir uno finalmente termina buscando el amor otra manera de describir esto es que uno primero ama y luego explica es fácil encontrar razones para lo que uno ama y es fácil encontrar disculpas para lo que uno no ama la persona que no ama por ejemplo no ama la eucaristía mira cada semana encuentra una razón está muy tarde estoy muy cansado yo también necesito descansar este es el único fin de semana que podemos salir creo que estoy como un poco enfermo mira tengo si oye esa tos esa tos no puedo no puedo ir no puedo ir entonces uno encuentra disculpas y uno encuentra razones para escaparse de lo que no ama y uno encuentra justificaciones para todo lo que si ama esto significa y esta es otra frase Santa Catalina dice lo que los pies son para el cuerpo el afecto es para el alma o sea tu a donde vas pues a donde te lleven tus pies no tu vas donde te lleven tus pies lo mismo el alma el alma va a donde te lleva el amor o sea que el amor no solo marca lo que haces el amor también marca hacia donde vas el amor marca hacia donde vas hacia donde va tu vida para responder a esa pregunta solo hay que hacer otra pregunta cual es el amor que tienes cuando empieza la segunda parte de la suma teológica de Santo Tomás el dice una frase impresionante el dice cada acto humano es como un paso y la dirección de tu vida es la dirección de tus pasos entonces y que marca los actos que marca los pasos pues lo marca lo marca el amor que tienes entonces si estas por ejemplo marcado por el amor cada uno de tus pasos esta buscando ese amor si estas marcado por el amor de Dios de algún modo tus pasos te estan encaminando hacia Dios y entonces el pecado que es el pecado es caminar hacia algo que en el fondo es falso por ejemplo una vida marcada solo por el amor al dinero amo el dinero quiero dinero más dinero necesito mucho dinero solo dinero que pasa con esa persona pues efectivamente conseguirá ese dinero pero ese dinero no le va a resolver cosas como por ejemplo la muerte y cuando se muere que va a pasar con todo el dinero que tenía el evangelio lo dice no lo que has acumulado para quien será entonces el pecado que es el pecado es una desviación en el amor que te conduce hacia la nada esa frase también es de Catalina bueno ustedes escogieron que este servidor les predicara y entonces significa que van a oír muchísimo de Santo Tomás y de Santa Catalina porque yo que hago son doctores de la iglesia son impresionantes y su doctrina me ha marcado profundamente entonces yo tengo que dar de lo que conozco pues también citamos otras personas entonces Catalina dice que el pecado es el amor a la nada tú terminas amando lo que es vacío en el sentido de que tú encuentras satisfacción en el dinero y luego más dinero pero llega el momento en el que te das cuenta esto no va a funcionar esto no va a funcionar y ahí es donde entra el engaño otra frase de San Agustín dice es muy conocida tal vez la frase más conocida está en el libro de él que se llama confesiones o las confesiones dice San Agustín nos hiciste señor para ti nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti es decir que la meta última en la que si puedo encontrar descanso y satisfacción no la escojo yo esa no la escojo yo imaginémonos una planta por ejemplo una mata de coco supongamos que la mata de coco pudiera pensar y que la mata de coco dijera ¿por qué yo tengo que depender del agua? ¿qué es esto estar dependiendo agua, agua, agua toda la vida agua, agua siempre agua ¿por qué? yo quiero ser una mata diferente yo voy a alimentarme de gasolina voy a alimentarme de gasolina y de algún modo esa mata no me pregunten cómo la mata logra que le echen gasolina gasolina y gasolina para la mata de coco la mata no puede cambiar su naturaleza entonces esa mata nadando en gasolina tiene como sus últimas palabras fueron las últimas palabras de la mata de coco gasolina me equivoqué o sea yo puedo equivocarme en el deseo yo puedo equivocarme en el amor yo puedo equivocarme en la voluntad eso es lo que le sucede a la persona que dice yo quiero alimentarme de cocaína o la persona que dice yo quiero alimentarme de orgasmos o la persona que dice yo quiero alimentarme de oro. Tú no puedes cambiar tu naturaleza. Esta es la frase más humillante, pero más liberadora. Tú no puedes cambiar tu naturaleza. No la puedes cambiar. Serás libre, serás feliz, serás pleno en tu naturaleza. No fuera de tu naturaleza. La mata de coco que dice, ¿por qué agua? ¿De dónde aquí? Todas las matas de coco, agua, agua, agua y agua. ¿Por qué? Yo voy a ser distinto. Gasolina para mí. Écheme gasolina. Más gasolina. Mucha gasolina. Tú no puedes cambiar tu naturaleza. ¿Por qué? Porque lo admitas o no lo admitas. Te guste o no te guste. Tú no eres tu creador. Tú no te hiciste. Tú no puedes cambiar. Tú no puedes cambiar tu naturaleza. Entonces tú serás feliz en tu naturaleza. Serás pleno en tu naturaleza. Serás libre en tu naturaleza. Eso quiere decir que cuanto mejor conozcas tu naturaleza, cuanto más aceptes tu naturaleza y cuanto más aprendas a vivir en conformidad con tu naturaleza, más libre, más feliz, más pleno serás. Eso es. Y resulta que nuestra naturaleza no la creamos nosotros. Yo no me hice a mí mismo. Yo no me hice humano. Yo no me hice humano. Yo soy hecho. Yo soy criatura. Por supuesto. Esto es lo que rechaza al demonio. Dicho sea entre paréntesis. El demonio rechaza el señorío de Dios. Como el demonio rechaza el señorío de Dios, no rechaza que es criatura. Y el demonio pretende que nosotros rechacemos también nuestro ser de criaturas. Entonces, la mata de coco necesita agua, necesita otras cosas, pero necesita agua. Agua necesita. Sin agua muere. Que la mata de coco decida, lo mío es la gasolina. Eso no cambia su naturaleza. Que el ser humano diga, lo mío es, yo voy a vivir de oro. Yo voy a vivir de dinero. Yo voy a vivir de placer. Eso no cambia lo que tú eres. Es lo mismo que darte un baño de gasolina. Eso no va a ser nada. No va a cambiar tu naturaleza. Lo único que vas a lograr es frustración. Por eso todo ser humano está llamado a ser discípulo. La decisión más inteligente que tú puedes tomar es ser discípulo. Dice el profeta Isaías, el señor me ha hecho discípulo. El señor me ha hecho iniciado. Iniciado es el que ha terminado, el que ha avanzado en su discipulado. Ser discípulo. Ser discípulo es ser alumno perpetuo de la verdad. Alumno perpetuo de la verdad, el que busca la sabiduría. Para ya en sus ratos de ocio, por favor, lean sabiduría capítulos 8 y 9. Ser discípulos perpetuos de la sabiduría. Ese es nuestro llamado. Entonces, a medida que usted va conociendo mejor la naturaleza humana, usted va conociendo en qué espacio y de qué manera usted puede ser feliz, y puede ser pleno, y puede ser libre. Esas tres palabras son muy importantes para nosotros. Usted está llamado a ser feliz. Pero si usted desmata de coco y quiere ser feliz con la gasolina, no lo vas a lograr. Usted está llamado a ser pleno. ¿Pleno qué es? Lo que en inglés llaman flourishing. Flourishing. Está llamado a florecer, a dar su plenitud, a llegar a su plenitud. Usted está llamado a flourishing. Usted está llamado a llegar a la plenitud. Usted está llamado a ser fecundo. Usted está llamado a ser libre. Pero usted será libre, y será feliz, y será pleno en su naturaleza. Y por eso yo le invito a que hoy se declare discípulo. ¡Discípulo! Discípulo significa alumno perpetuo de la verdad. Yo quiero ser alumno de la verdad. Quiero buscar la sabiduría. ¿Y buscar la sabiduría qué es? Es buscar el espacio. No es una ocupación para filósofos simplemente. No es una ocupación para sacerdotes o monjes. Es una ocupación para todo ser humano dotado de una cosa hermosa que se llama inteligencia. Yo me declaro discípulo el día de hoy. Quiero aprender. ¿Aprender qué? Mira, aprender cuál es el espacio de la felicidad, de la plenitud, de la libertad, de la fecundidad. Es la mejor decisión que puedes tomar. Porque cuando tú empiezas a ser discípulo, entonces tú empiezas a dejar de asumir a las personas. El peor error que cometemos en las relaciones interpersonales es que suponemos y asumimos. Suponer y asumir. Ay Dios, qué error terrible. Suponer y asumir. ¿Cuántos errores cometemos que empiezan con estas palabras? Pues yo me imaginé, yo supuse, yo asumí. Imagínese el daño que le hace a la esposa que el esposo asuma que ya la conoce. Porque todas las mujeres son así. Ya ellas son así. Ellas lloran por cualquier boba. Ya ellas son así. Si tú fueras más humilde y si tú fueras más sabio, descubrirías que es necesario conocer mejor a ese ser humano. No creas que por el hecho de tenerla cerca la conoces. No creas que por el hecho de tener tantos años de matrimonio ya lo conoces. Es el peor error que puedes cometer. Si tú quieres realmente hacer algo útil por tu matrimonio, por tu familia, lo primero que hay que quitar es, yo ya lo conozco, mire, yo ya sé cómo es eso, ya sé. Mire, ya lo tengo visto. Mire, él es así, él es así, es así. Es un gravísimo error. Es un gravísimo error. Además te digo otra cosa. A medida que tú vas conociendo mejor tu propia naturaleza, te vas a dar cuenta de que hay muchas cosas en las que no has trabajado. ¿Sabe cómo nosotros vivimos a veces? Nosotros vivimos, voy a hacer la comparación entre el alma humana y una casa, pero es como si nosotros siempre viviéramos en la sala, en el living room. ¿Y qué tienes en los sótanos de tu corazón? Hay habitaciones de tu alma donde no entras. Hay gente que no entra. Tiene habitaciones cerradas con una cantidad de basura. A veces esa basura se está pudriendo. A veces esa basura hiede. Y ese hedor invade toda la casa, pero la puerta sigue cerrada. Entonces es necesario, es necesario realmente entrar a conocernos. Y es necesario no asumir a las demás personas. Cada persona es una historia. Y es una historia en la que Dios sigue escribiendo. Como ustedes son personas muy juiciosas que trajeron esta herramienta, esta libreta para tomar apuntes, entonces escriba por favor en sus apuntes, en algún lugar escriba lo siguiente. Usted puede escribir en algún lugar de sus apuntes. Cada persona es una historia. Una historia en la que Dios sigue escribiendo. Mira, de inmediato te cambia la mirada, que esa va a ser nuestra segunda charla. De inmediato te cambia la mirada. Mira, en el momento en el que tú miras a tu esposo, En el momento en el que tú miras a tu esposa, a tus hijos, y tú dices, son historias. Historias inacabadas. Yo no sé cuál es el desenlace de esta historia. Yo no conozco el desenlace. Y eso es grandioso. No conozco el desenlace. No sé cómo va a acabar esta historia. Eso es grandioso. Porque si tú estás casado con esa mujer, si tú estás casada con ese hombre, Tú estás, de algún modo, también escribiendo en esa vida. ¿Qué palabras estás escribiendo en el corazón de tu esposo? ¿Qué palabras estás escribiendo en el corazón de tu esposa? Si tú estás tratando con insultos, con desprecio, Si tú estás tratando con indiferencia, o si simplemente usas a la otra persona, ¿Qué palabras estás escribiendo en esa vida? Entonces, es muy importante que nosotros veamos a las personas como historias. Historias inacabadas. Dentro de esas historias inacabadas puede haber verdaderas maravillas. Auténticas maravillas. El amor. El amor es el que sana, pero no cualquier amor. Jesucristo dice, amense, pero nos dio una referencia. Amense, como yo los he amado. Entonces, es muy fácil responder a la pregunta, ¿Qué necesita tu hijo, tu hija, tu esposo o tu esposa? Es muy fácil responder a esa pregunta. Necesita ese tipo de amor. Ese tipo de amor. Si llega ese tipo, si llega esa clase de amor a él o a ella, Ahí empieza un día nuevo. Ahí empieza un día nuevo. Comparación con la ingeniería. Resulta que, La mayor parte de los electrodomésticos que conocemos, Tienen una cierta flexibilidad en el voltaje de entrada. Típicamente, En muchos de nuestros países, El voltaje que necesita es de 110 o 115 voltios. Pero, Pero, La mayor parte de los electrodomésticos están diseñados para admitir pequeñas variaciones. Por decir algo, Desde 105 hasta 125 voltios. Admiten esos distintos voltajes. Si tú eres una persona sádica con los electrodomésticos, Y tú tienes los aparatos apropiados, Entonces, tú puedes empezar a disminuirle el voltaje. A ver, Por ejemplo, Miremos este televisor. ¿Qué pasa si lo someto a 95 voltios? Trata, Pero no funciona. Se prende, Se apaga. No le sale el brillo, No le funciona todo. Probemos con 89 voltios. Ahora pasémonos a 140 voltios. Claro, Tiene que ser una persona que esté dispuesta a desperdiciar muchos electrodomésticos, Porque se le van a dañar. Lo que quiero decir con esta comparación electrodoméstica, Es que es posible que usted logre que el aparato funcione a 95 voltios, Pero, Más o menos, Se prende, Se apaga, Porque la persona, Bueno, no es una persona, Porque el aparato, Necesita, Donde tiene su mejor desempeño es, 110 voltios. Entonces, Ahora sigo con mi comparación. Tú tal vez, A tu esposa le estás dando 95. Es decir, Ella, Sobrevive. Funciona. Funciona. Sí, Más o menos. Es decir, Se puede convivir con ella. Sí, Sí se puede. O sea, Vive haciendo mala cara. Pero, Hasta ahora, Hasta ahora, No ha empezado a echarle arsénico, A la sopa. Quiero contarle que el arsénico, Lo mismo que el plomo, Tiene un problema, Y es que se acumula. A ustedes lo pueden matar, A base de arsénico, En pequeñas dosis. Entonces, En un juicio en España, Le preguntaban a una señora, Que precisamente mató al esposo, Lo envenenó. Entonces le pregunta el fiscal, ¿Y usted no sintió remordimiento, Cuando le dio esa sopa envenenada, A su esposo? Dice ella, Pues la verdad no. Bueno, Sí un poco, Cuando pidió repetir. Entonces, Entonces, Tal vez el matrimonio suyo, Está a 95 voltios, ¿Sí? Más o menos funciona. O tal vez ustedes, Están en el otro extremo, Están en los 130, 140 voltios, ¿No? Pues si ella funciona, A veces echa chispas un poco, A veces yo echo chispas, Porque están, Por encima, Pero, ¿Cuáles son los 110 voltios? ¿Cuál es la medida justa? Eso es lo que te da Dios. Eso es lo que te dice Cristo. Cuando tú empiezas a amar, Con un amor que brota de Cristo, En ese momento, Tú le estás dando a él, Le estás dando a ella, Exactamente lo que necesita. Porque es que, El matrimonio no puede ser un tema de sobrevivir. El matrimonio no puede ser supervivencia. Me acuerdo una entrevista que le hacían a una pareja de alemanes, Habían cumplido 60 años de matrimonio. 60. Les veo cara de asustados cuando digo 60. Habían cumplido, Habían cumplido 60 años de matrimonio, Entonces los entrevistan, ¿No? Pero había algo raro, Pues si había una celebración, Por ahí tenían una torta, Un cake, Que llaman, Tenían una torta y todo esto, Pero había algo raro en el ambiente. Como que no había esa alegría, Que se podía esperar, De un acontecimiento así. Y bueno, Había por ahí una periodista, Haciendo muchas preguntas, O sea, Lo de siempre, ¿Cuál es el secreto? ¿Qué hicieron ustedes? Entonces le pregunta, Le pregunta a ella, Como que no quería hablar mucho, Le pregunta a él, Como que tampoco, O sea, Había algo raro ahí. Finalmente, El hombre este se cansa, Y le dice, Mire, Le voy a explicar señorita, La verdad es que nosotros, No nos hemos llevado bien, Esa es la verdad, No nos hemos llevado bien, Y la verdad es, Que un día yo decidí, No le voy a dar el gusto de morirme, Y por eso hemos llegado a los 60, O sea, O sea, Que era una carrera, Una carrera de resistencia, Cada uno luchando por no morirse primero, Porque no le voy a dar el gusto, La familia no puede ser una carrera de resistencia, El matrimonio no puede ser una carrera de resistencia, Dale, Dale a ese hombre, Dale a esa mujer, Ese voltaje, Esa medida, Ese alimento, Para empezar a ver lo mejor, Lo mejor de él, Lo mejor de ella, ¿Sabe que me entristece a veces en los retiros de parejas? ¿Sabe que me entristece? Pensar que hay personas que llevan tantos años de casados, Y él todavía no conoce el mejor rostro de ella, Y ella no conoce el mejor rostro de él, Porque lo que tú le des a esa persona, Es lo que sale en su rostro, Es lo que sale en su vida, Si yo trato ese electrodoméstico, Me perdonan esas comparaciones tan infantiles, Pero si yo trato ese televisor, Con 90, 95 voltios, Yo no voy a ver lo mejor del televisor, Si yo trato ese televisor, Hasta que eche humo, Porque le estoy metiendo 140, 150 voltios, Yo no estoy viendo lo mejor del televisor, Hermanos, Si aprendemos a amar, Empezamos a ver lo mejor de las otras personas, Que emocionante va a ser para ti, Empezar a ver el mejor rostro de tu hijo, Tal vez tu hijo hasta este momento, Solo ha sido una montaña de problemas, Tal vez tu esposa hasta este momento, Solo ha sido una carrera de resistencia, Que hermoso, Que empecemos a ver el mejor rostro, De hecho uno de los talleres, Que vamos a tener, Es exactamente sobre eso, ¿Cuál es el mejor rostro, Que tú puedes darle? Y eso no es asunto de maquillaje, Ese no es asunto de shampoo, Ese no es asunto de botox, No es asunto de colágeno, El mejor rostro de tu esposa, Solo lo puedes producir tú, Después de Dios, Es responsabilidad tuya, La cara de ella, En parte es responsabilidad tuya, La cara de ella, La cara de él, En parte es responsabilidad tuya, Por eso traten de que sus esposos, Tengan caras aceptables, Por lo menos, Porque, Porque si no, Si no las amigas, Van a empezar a decir, Pero esa cara que el tipo tiene, ¿Qué vida? ¿Cierto? Las mamás dicen eso, ¿Qué vida le estará dando? ¿Qué vida? Porque se le ve, Porque se le ve la cara, ¿No? Oye, Que bonito eso, En un matrimonio, Tú eres responsable, Del rostro de tu esposa, Es bonito eso, Porque es una historia, Una historia, Acuérdate que, La persona humana, Es una historia, Inacabada, Es una historia, Que está sucediendo, Está sucediendo, Y tú eres parte, De lo que está sucediendo, Eso es muy bello, Bueno, Terminemos hermanos, Con unas reflexiones, También de Santo Tomás, Sobre las tres principales, Dimensiones del amor, Yo creo que ya nos damos cuenta, La importancia que tiene el amor, Vamos a hablar de las tres dimensiones, Y con esto cerramos, Las tres dimensiones son estas, El amor como pasión, El amor como virtud, Y el amor como don del cielo, Amor como pasión, Amor como virtud, Y amor como don de Dios, ¿Qué es el amor como pasión? El amor como pasión, Es el deseo, Y el disfrute, Ese es el amor como pasión, Deseo y disfrute, Eso lo tenemos en común, Con los animales, Dice Santo Tomás, Hay formas, De amor como pasión, Que están en los animales, El amor como pasión, Es deseo y disfrute, ¿Qué es el amor como virtud? El amor como virtud, Es, La búsqueda del bien, Del amado, O de la amada, Ese es el amor como virtud, Por ejemplo, Lo que tú sientes, Yo creo que es el caso más conocido, Por los hijos, Lo que tú sientes por los hijos, Tú quieres realmente que ese hijo, Este bien, Bien en su cuerpo, Bien en su inteligencia, Bien en sus amigos, Tú quieres que esté bien, Eso se llama amor como virtud, Entonces amor como pasión, Amor como virtud, Y que es el amor como don, Que viene de lo alto, Don celestial, Es efusión del Espíritu, La obra, La abundante obra, Del Espíritu Santo, Ese es el amor como, Como don, Don que viene de lo alto, Entonces, ¿Por qué es tan difícil? Pero ¿Por qué es también tan compleja, Y por qué es también tan bella, La vida familiar, Y sobre todo la vida de pareja? Hoy tenemos la explicación, Porque resulta que en la vida, De pareja, Deben juntarse, Como en una trenza, Esos tres amores, Si tú le quitas, Uno de ellos, Ya no es propiamente amor de pareja, Hagamos el experimento, Quitemos el amor de pasión, ¿Qué queda? Queda el amor de virtud, Y queda, El amor del espíritu, Eso está muy bello, Pero eso no es matrimonio, Porque amor de virtud, Y amor de espíritu, Eso puedo tener yo con mis amigos, Con mis amigas, Con el pobre que me encuentro por la calle, Ese no es amor de pareja, ¿Qué pasa si tratamos, De quitar el amor como virtud, Y nos quedamos como en el amor de pasión, Y con el amor del espíritu, Pues lo que vamos a encontrar, Es una relación absolutamente esquizofrénica, Porque en cierto momento, Te uso, Ahí entra la parte de la pasión, Y luego en otro momento, Quiero, Que llevemos una relación en Dios, Entonces, Es al mismo tiempo, Religión, A presión, Y deseo, Que usa la otra persona, Esto causa una perplejidad, Y esto causa un descontrol terrible, Porque es algo así como, Me usa y me suelta, Me usa y me suelta, Es horrible, Es absolutamente horrible, Entonces, Si quitas el amor como virtud, La persona se siente como que, Me usan y me sueltan, Me usan y me sueltan, Lamentablemente esto sucede algunas veces, Tenemos el caso de algunos varones, Me disculpan aquí los señores presentes, Pero es que nos pasa más a nosotros los hombres, Que por una parte quieren una esposa, Que sea así absolutamente deleitable, Desde el punto de vista sexual, Y que sea muy correcta, Para que eduque bien a los hijos, Es decir, Una amante, Y una madre, Pero no una esposa, Eso pasa cuando se quita el amor de virtud, Se quiere el amante, Para satisfacerme sexualmente, Y buena mamá, Eso si que sea buena mamá, Y que les inculque la piedad, Ese es el típico hombre que dice, Vayan, Vayan a la misa, Vayan a la misa, Entonces quiere que sea amante y mamá, Pero no quiere esposa, Y eso le deja un vacío terrible a la mujer, Cuando falta el amor de virtud, Y que pasa cuando falta el don del espíritu, Bueno, Ahí tenemos el caso del matrimonio ateo, ¿No? Entonces hay pasión, Y hay virtud, Eso funciona bastante bien, Bastante bien, De hecho puede funcionar muy bien, Durante muchos años, Pero que pasa con ese modelo, No resiste, No resiste las grandes pruebas, Tormentas, Dificultades, Supongamos que se produce una infidelidad, El perdón es una cosa que está más allá, De las fuerzas humanas, Supongamos que se produce, Una enfermedad terrible, Un Alzheimer, Un Parkinson, Una demencia senil, Un cáncer, Eso es terrible, Yo en todas partes, Hablo mal, Del código, Colombiano, El código civil colombiano, Que permite la ley colombiana, Permite separación por causa de enfermedad, Es decir que cuando la persona más te necesite, Tú tienes argumentos para divorciarte, Entonces cuando no está el don del espíritu, Siempre existe ese peligro, Que mientras tú estés bien, Y yo esté bien, Somos la perfecta pareja, Pero si tú llegas a fallarme gravemente, En términos de fidelidad, O llegas a fallarme gravemente, En términos de sexo, O llegas a fallarme gravemente, En términos de fecundidad, O de cualquier otra manera, Esto se acaba, Entonces es bonito, Mientras ambos estén bien y fuertes, Pero si empieza a fallar, Ahí termina, Entonces tú te das cuenta, Que el matrimonio, Como lo pensó Dios, Es una trenza, Que tiene esas tres dimensiones, Yo quiero contarles una cosa, Yo quiero contarles una cosa, Esas tres dimensiones son importantes, Toda la vida, Toda la vida, Recuerdo una vez, Una persona ya bastante mayor, En el momento en el que sucedió, Esta conversación que fue hace unos años, Esta persona ya tenía, Algo más de 80 años, Pero lo que ella contaba, Sucedió incluso antes, Resulta que, Pues por la ley de la naturaleza, Obviamente el cuerpo humano, Va disminuyendo, Su capacidad de atractivo, Y entonces decía, Esta mujer, Era la mujer la que se quejaba, Decía, Yo no creo que él, Me sea infiel, Yo no creo que él sea infiel, O sea, Ya eran personas mayores, Dice, Yo no creo que él sea infiel, Pero hubo un momento, En el que no volteó a mirarme más, Hubo un momento, En el que ni siquiera, Ni siquiera volvió sus ojos hacia mí, Como los volvía en la juventud, Y ya no me tocó más, O sea, Ella quería sentirse deseada, Ella quería sentirse amada físicamente, Y el dolor que tenía esta mujer, En su corazón era muy grande, ¿Por qué? Porque ella no quería tener en la casa, Un buen amigo, Ni un buen instructor, Ni un buen monje, Ella quería un hombre, Que la amara también físicamente, Ella era una persona relativamente mayor, Pero ella quería sentir ese amor también, Entonces yo he aprendido, Usted sabe que uno de sacerdotes, Aprende mucho, Porque uno oye muchas parejas, Muchísimas, O sea, Yo perdí la cuenta, Pero son cientos y cientos de parejas, Que yo he conocido, Y eso le da a uno alguna experiencia, Creo yo, Entonces fíjate como, Estas tres dimensiones del amor, Son importantes, Tiene que haber deseo, Ahora, Ese deseo no es nada más, Satisfacción, Ese deseo es, Pues todo lo que implica, Una relación verdaderamente humana, En términos sexuales, No es simplemente, Hagamos la tarea, Y quedó resuelto, No, Es mucho más que eso, Es expresividad, Es ternura, Es romance, Son palabras, Es delicadeza, Es prepararse, Es entender el ritmo de la otra persona, Es muchas cosas, Pero con esto les estoy diciendo, Por favor, No descuiden, Su parte íntima, No la descuiden, Aunque no haya, Infidelidad, Que siempre será un peligro, Aunque no haya infidelidad, El descuido, De esa parte, Hace daño, Porque ustedes escogieron casarse, Ustedes no escogieron ser, Buenos amigos, Seguramente, El ritmo de la relación íntima, Cambiará con el tiempo, Es perfectamente explicable, El ritmo cambiará, Pero que cambie, Por acuerdo de los dos, Y que cambie de manera, Que ambos puedan sentirse, Según su edad y circunstancias, Bien, Esto es muy importante, San Pablo nos da una enseñanza, Muy concreta, En la primera carta, A los corintios, Capítulo 7, No se nieguen, El uno al otro, No se nieguen, El uno al otro, Y yo creo que, Hombre más espiritual que San Pablo, Es difícil pensarlo, Pero él tenía claridad, Sobre cómo es el matrimonio, No se nieguen, El uno al otro, A no ser, Por un tiempo, Por un tiempo, De común acuerdo, Y para dedicarse, Con más intensidad, A la oración, Pero después vuelvan a unirse, Porque si no, Los tienta Satanás, Usted puede pensar, Que la tentación de Satanás, Es que va a haber infidelidad, No, A veces no es infidelidad, A veces es, Esto no tiene sentido, Y entonces se pierde la alegría, Y se marchita el matrimonio, Esto requiere mucho diálogo, Mucho, Mucho diálogo, Porque aquí no es que el hombre, Se imponga sobre la mujer, Aquí no es que la mujer, Tenga que mendigarle al hombre, O lo contrario, Aquí es diálogo, Y aquí es entender, Esta es una historia, Y esta es una persona, Que Dios me ha encomendado, Y yo quiero que esta persona, Pueda tener su mejor rostro, Su mejor corazón, Quiero darle, El voltaje preciso, Ahí entra el voltaje, Tengo que darle el voltaje preciso, Porque esto tiene que funcionar, Muy bien, Entonces, El arte del matrimonio, Nos lo enseña Santo Tomás, El arte del matrimonio está, En la, Trenza, Tiene que haber pasión, Tiene que haber virtud, Y tiene que haber, Espíritu, Gloria al Padre, Al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como en el municipio, Ahora y siempre, Por los siglos, De los siglos, Amén, Amén, Amén,